Se espera que en los próximos días lleguen 3 millones de vacunas contra la COVID-19. Por este motivo, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires anunciaron que van a comenzar con la vacunación para los menores de 40 años. En la Ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Salud porteño Fernán Quirós anunciará entre mañana y el viernes la apertura de inscripción para porteños de 35 a 39 años. Recordemos que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, desde hoy, desde este miércoles, cualquier persona que trabaje en seguridad, que trabaje dentro del personal docente o de sanidad que no hayan recibido la vacuna, además mayores de 50 años o personas gestantes pueden ir a cualquiera de los 700 centros de vacunación que hay en toda la Provincia de Buenos Aires solamente con el documento de identidad para poder justificar, para poder demostrar que están empadronados en la provincia y pueden ser vacunados con la primera dosis contra el coronavirus de manera libre, es decir, sin turno. Van directamente y de esa manera pueden ser inoculados. Por este tema hoy se esperaba gran cantidad de personas en los distintos centros de vacunación porque tené en cuenta que mucha gente por ahí no tiene el dispositivo móvil, el teléfono inteligente. O muchas personas que antes no se quisieron dar la vacuna, que no se empadronaron y que ahora se arrepintieron, quieren tener esa primera dosis y que pueden ir directamente.